Hola, muy buen día. Soy Karina González y en esta presentación voy a hablar acerca de tapificación y tratamiento del cáncer de ovario. El cáncer de ovario, hay diferentes tipos de cáncer de ovario a partir de las diferentes células que se encuentran en los distintos niveles del ovario. Aquí está el cáncer epitelial, por ejemplo, que es el más frecuente, que existe de los subtipos cerosos, musinosos, de células claras, endometroides, de células de transición, el tumor de Brenner, carcinoma indiferenciado, o otro, un carcinoma de origen pititoneal, de sitio indeterminado, una mezcla de tumores epiteliares. Existe el cáncer de ovario que proviene de células germinales, ahí está el digerminoma, o otros tumores, por ejemplo, tumor del sacovitelino, carcinoma, carcinoma embrionario, el coreocarcinoma y el teratoma inmaduro, o el teratoma maduro con focos de carcinoma también podría ser. Están también los tumores de células de los cordones sexuales, y acá están los tumores de las células de la granulosa, el tecoma, el fibroma, el tumor de células de Sertoli, tumor de Sertulileidic, y el tumor de células esteroidales. Otra forma de dividir el cáncer de ovario es en los subtipos tipo 1 y tipo 2, que son básicamente contrarios, ¿cierto? Acá a la derecha tenemos el tipo 2, que involucra aproximadamente el 75% de los cánceres de ovario, es de rápido crecimiento de un alto grado, ¿cierto? Que significa una baja diferenciación celular, y es provocado por una maliniciación directa, provocada por alguna mutación celular, que provocó, ¿cierto? Este rápido crecimiento, y son tumores que en general se detectan en estadios avanzados, ya que invaden los tejidos circundantes de forma rápida. Ejemplos de estos son el carcinoma ceroso papilar de alto grado, el carcinoma endometrioide de alto grado, y el carcinoma sarcoma. Los tumores de tipo 1, en cambio, corresponden aproximadamente al 25% de los cánceres de ovario, son de lento crecimiento. Se cree que podrían ser la evolución a partir de lesiones benignas, que en el fondo pasarían por un tumor borderline y luego sería un cáncer ya directamente, como por ejemplo a partir de cistodenoma o endometrioma, y en general al momento del diagnóstico, en este tipo de cáncer se presenta con grandes tumores que no han inmediato hacia los tejidos circundantes necesariamente. Ejemplo de esto es el carcinoma endometrioide de carcinoma de células clara, el musinoso borderline y el ceroso de bajo grado. Para el diagnóstico de cáncer de varios, ¿cierto? Vamos a tener nuestra sospecha clínica a partir de la historia, ¿cierto? Del examen físico, que va a ser, ¿cierto? Una historia como de trastorno digestivo funcional, ¿cierto? Dispepsia, distensión abdominal en el examen físico, que se palpe una masa irregular, ¿cierto? Que esté adherida o tenga algún componente sólido, o sea mayormente sólida. Y que en la ecografía, ¿cierto? La lesión tenga algún componente sólido, también nos va a hacer sospechar malignidad. Esto asociado, por ejemplo, a marcadores tumorales. Nos va a plantear el diagnóstico, pero la confirmación siempre va a tener que ser histológica. Y la etapificación en los casos de cáncer de varios es quirúrgica, apoyada con exámenes de extensión, como el escáner, ¿cierto? De abdomen y pelvis, asociado o no a una radiografía, o el escáner de tórax, abdomen y pelvis, directamente. Para evaluar, ¿cierto? Más que nada la extensión a distancia, ¿cierto? Porque nuestra etapificación quirúrgica va a ser la que nos va a dar el estadio definitivo, ¿cierto? A partir de la biopsia de nuestra pieza operatoria. La invasión del cáncer de varios se produce principalmente a través del peritoneo y a través de la vía linfática. A través de la vía linfática, ¿cierto? Los vasos linfáticos siguen los ligamentos utero-ováricos y infundíbulo pélvico. También el ligamento redorno y los vasos linfáticos que están cercanos a la giliaca externa. Y a partir de esto, ¿cierto? Se extiende el cáncer hacia linfonodos giliaco externos, giliacos comunes, hipogástricos, sacros laterales, paraórticos e incluso inguinales ocasionalmente directamente. La invasión del peritoneo circundante hacia el cáncer primario, ¿cierto? Puede drenar incluso hacia linfonodos supra-diafragmáticos directamente. Y las metástasis ya más frecuentes son al aumento a las vísceras abdominales, ¿cierto? Extrapélvica, incluyendo en algunos casos la superficie diafragmática, la superficie hepática y posterior a esto la invasión de las pleuras. Sería como lo más frecuente. Sobre la etefificación del cáncer de ovario, esto ha sido reportado el año 2018 por la FIGO, en donde hubo unos pequeños cambios principalmente en el estadio 1C y son clásicamente cuatro estadios, ¿cierto? De el estadio 1 al estadio 4, el estadio 1 siendo el tumor confinado solo al ovario y el estadio 4 ya una metástasis a distancia. Y acá tenemos más específicamente el estadio 1, ¿cierto? Que se divide en el estadio 1A, que sería un tumor limitado a un solo ovario que no tenga compromiso de la cápsula ovárica o tumor de la trompa de falopio que no tenga células malignas en el líquido acítico o el lavado peritoneal. Esta clasificación, se me olvidó decir, es para tumores epiteliales tanto de ovario como de tubuterina como de peritoneo porque se tiene la misma clasificación debido a que tienen un comportamiento y una histología muy similar. El estadio 1B ya es un tumor limitado a los ovarios o trompas pero sin compromiso de la cápsula y que tenga necesariamente el lavado peritoneal negativo o el líquido acítico negativo para células neoplásticas. Y finalmente el estadio 1C, el tumor limitado a los ovarios o trompas en el que se haya producido la rotura de la cápsula ovárica en el estadio 1C1 se produce en el intraoperatorio por un incidente intraoperatorio y se rompe la cápsula por lo que hay compromiso secundariamente del líquido que cae hacia el peritoneo directamente en la cirugía. El estadio 1C2 se rompió la cápsula de la lesión previa a la cirugía o en nuestra biopsia operatoria aparece compromiso de la cápsula o de la superficie ovárica en el fondo o de la tubuterina. Y el estadio 1C3 ya es cuando existe una enfermedad tumoral, ¿cierto? Pero el líquido acítico o el lavado peritoneal salió positivo para células neoplásticas. En el estadio 2 es un tumor, ¿cierto? Que se ha extendido hacia el peritoneo o hacia la pelvis y se divide en estadio 2A en el que hay implantes directamente en la pelvis, ¿cierto? En el útero, en las trompas. Y el estadio 2B, que es en el fondo la extensión a tejidos pélvicos de todas formas intraperitoneales como son los otros tejidos, ¿cierto? Que no son el útero y las trompas, básicamente. El estadio 3 es en el que el tumor afecta uno o ambos ovarios o trompas, pero se acompaña de la diseminación confirmada a órganos abdominales que están fuera de la pelvis o metástasis a ganglios linfáticos retroperitoneales. El estadio 3A es en el que no hay diseminación confirmada hacia afuera de la pelvis, pero se presentan ganglios retroperitoneales positivos y se divide en dos si es que estos ganglios miden más o menos de 10 milímetros de diámetro mayor. El estadio 3A2 sería la afectación de peritoneo extrapélvico, pero microscópica, ya sea con o sin ganglios retroperitoneales positivos. El estadio 3B sería la metástasis peritoneal macroscópica, que es cierto, no está confinada hacia la pelvis, que mide hasta 200 dípetros de extensión mayor, que puede o no puede tener metástasis a los linfáticos retroperitoneales. Y el estadio 3C, finalmente, sería una metástasis peritoneal macroscópica que mide más de 2 centímetros de extensión, que puede o no tener también afectación de los linfáticos retroperitoneales. Y el estadio 4, cierto que ya sería metastásico, está el 4A, que es solo que la citología del derrame pleural resultó positiva, y el estadio 4B, sería metastasía, parenquimas de otros órganos, y ganglios también, pero tienen que ser extraabdominales, como por ejemplo los inguinales, y otros linfáticos que estén fuera de la cavidad abdominal. Sobre, ¿qué va a ser relevante en el manejo y el pronóstico de las pacientes con cáncer de ovario? Lo más relevante va a ser el subtipo histológico del cáncer, principalmente en los cánceres epitiliales, van a tener diferentes grados de respuesta, cierto, a las terapias, y diferentes grados de invasión también. Otro elemento va a ser el grado histológico, que puede ser bien diferenciado o pobremente diferenciado, cierto, G1, bien diferenciado, o de bajo grado, también se le llama G2, moderadamente diferenciado, y G3, pobremente diferenciado. Y lo otro que va a marcar nuestro pronóstico, cierto, va a ser que nuestra cirugía citorreductora haya sido óptima o no óptima, cierto, en la que si la citorreducción no fue óptima, lo que va a importar es el diámetro máximo de enfermedad residual que se haya dejado en esta cirugía. Sobre la pariotomía de tapificación, cierto, que hay que practicarles a la mayoría de las pacientes con cáncer de ovario, esta cirugía debe ser una cirugía abierta, que incluye una evaluación completa de toda la superficie peritoneal intraabdominal, debe haber una muestra del líquido acítico o del lavado peritoneal en caso de que no haya acítico, debe incluir aumentectomía infracólica para evaluar la presencia de neoplasia en el aumento, debe incluir linfedentomía pélvica, por lo menos hiparaórtica, y recepción de cualquier masa que resulte sospechosa a partir de nuestra evaluación de la superficie peritoneal. En tumores musinosos se plantea también la apendicectomía en esta paciente y en general es una cirugía radical que consta en la mayoría de las pacientes de una esterectomía total más anexectomía bilateral, asociada a los otros procedimientos que ya mencioné, la linfadenectomía y la amanteectomía, y en ocasiones también apendicectomía. Nuestro principal elemento adyuvante a esta cirugía citorreductora, que va a ser el principal manejo de esta paciente y un elemento determinante, como dije en el pronóstico, pero luego de esto la quimioterapia va a ser lo más importante en la continuación de tratamiento, especialmente en estadios avanzados, en los que incluso en el estadio 3, 6 y 4 se plantea el uso de quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía citorreductora para promover que se logre una citorreducción óptima y así disminuimos los elementos y mejoramos el pronóstico de esta paciente. Sobre el tratamiento adyuvante con quimioterapia, los estadios 1A o 1B de grado 1 o grado 2 no van a requerir quimioterapia adyuvante, el resto si es una neoplasia de alto grado G3 o desde el estadio 1C ya van a requerir todos de algún grado de adyuvancia no está establecido cuántos ciclos de quimioterapia, pero la quimioterapia en cáncer de vario principalmente se basa en platino asociado a taxanos. En los casos que no estén avanzados, en general se usan 3 a 6 ciclos de quimioterapia, no está totalmente establecido, ¿cierto? Y en los estadios avanzados ya se requieren 6 ciclos y en pacientes que tengan estados comórbidos que les contraindiquen, por ejemplo, el uso de los taxanos o tengan un mayor riesgo antes de indicarse la quimioterapia, se puede usar carboplatino sin otra asociación como quimioterapia ayudante en estos pacientes y otro elemento que ha logrado aumentar la sobrevía libre de progresión de enfermedad es el uso de quimioterapia intraperitoneal en este tipo de pacientes, ¿cierto? que logró aumentar la sobrevía libre de progresión de enfermedad a 23,8 meses versus los 18 meses clásicos del tratamiento ayudante, ¿cierto? con platinos más taxanos endovenosos. Esto se estudió, sí, en pacientes que tenían una citorreducción óptima en su cirugía de tapificación. En este mismo tipo de pacientes también la adición del fármaco bebacizumab que es este inhibidor, ¿cierto? del factor de crecimiento endotelial asociado a la quimioterapia con platinos más taxanos ha mostrado que tiene una acción, ¿cierto? mejorando la sobrevía libre de progresión de enfermedad en estos pacientes y las recurrencias también. Ya sobre los pacientes en estadio avanzados que recibieron neoadjuvencia también se puede plantear una quimioterapia post quirúrgica y aquí lo que ha demostrado mayor efectividad es el uso de IPEC que es quimioterapia hipertérmica intraperitoneal que también se ocupa en platinos más taxanos y esto habría logrado una mejor sobrevía en este tipo de pacientes que ya habían recibido una adjuvancia pero que también requieren quimioterapia adjuvante luego de su cirugía. No así la quimioterapia de mantención que nos ha demostrado beneficios, ¿cierto? Solamente se hacen los ciclos para inducir remisión de enfermedad y no se ocupa de la quimioterapia de mantención. Otro elemento que sí nos podría ayudar en algunos pacientes específicos son los inhibidores de PARP. PARP es una enzima que se llama poliadeperiosa polisomerasa que está encargada de detectar el daño en el ADN de monocadena y es un elemento, ¿cierto? que estimula la reparación cuando hay daño en esta monohebra y es útil, ¿cierto? el uso de inhibidores de PARP en caso de tumores que presenten mutaciones BRCA1, BRCA2 y PALP2 debido a que estos tumores que presentan estas mutaciones tienen deficiencia en detectar el daño ya en el ADN de doble cadena porque lo que va a pasar con el inhibidor de la PARP es que se van a crear ADNs de doble hebra dañado y al detectar este ADN dañado la célula va a terminar en muerte programada pero si es que las células normales por ejemplo o pacientes que no tengan mutaciones en los genes BRCA o PALP no van a tener tan buena respuesta debido a que estos genes son encargados de crear proteínas que van a detectar las mutaciones del ADN de doble cadena y van a provocar que se repare ese ADN versus que la célula muera por lo tanto son en este tipo de pacientes en donde va a servir tanto como terapia de mantención o tratamiento de recibidas en pacientes que hayan recibido su quimioterapia adyugante sobre la cirugía de citorreducción secundaria es aquella que se realiza en algún momento tras completar la quimioterapia de primera línea y en ella está indicada en pacientes muy específicos como por ejemplo pacientes asintomáticos que tengan una resección completa en su primera cirugía que se presenten con una recibida pero que no tengan asitis significativa en este tipo de pacientes la sobrevida logró aumentarse en 5,6 meses comparado con pacientes que recibieron solo quimioterapia de segunda línea y dentro de lo que se promueve para este tipo de cirugía es que se pueda remover toda la enfermedad maracroscópica en esta segunda cirugía por lo tanto se promueve que sean recurrencias únicas que se presenten solo en uno o máximo dos sitios y que hayan tenido un intervalo libre de enfermedad bueno en el fondo que no les dé un mal pronóstico un intervalo libre de enfermedad mayor a 12 24 meses por el seguimiento de pacientes con cáncer de ovario epitelial está orientado a detectar complicaciones recurrencias a dar soporte emocional a promover estilos de vida saludables y a promover por ejemplo que se realice el screening de otros tipos de cáncer como el cervicuterino o una cirugía extrañamente conservadora o el screening de cáncer de mama también el seguimiento va a contar de un control clínico una entrevista que cuente tanto con cambios clínicos como cambios en los antecedentes familiares que ya aparecían nuevos cánceres en la familia que requieran estudios genéticos por ejemplo y el CA-125 también es un elemento de seguimiento para el carcinoma epitelial y se promueve que sea cada tres meses en el primer año luego desde el segundo hasta el quinto año se van espaciando los controles cada cuatro o seis meses y luego del quinto año se realiza un control de forma anual sobre el tratamiento de la recurrencia aquí nuestro principal elemento de nuevo va a ser la quimioterapia y aquí los tumores se dividen en platinos sensibles y platinos resistentes los platinos resistentes son aquellos que recurren en un periodo menor a seis meses desde el tratamiento quimioterapéutico inicial estos deben recibir cierta quimioterapia que no esté en base a platinos como doxorruicina por ejemplo topotecán etopósido y son pacientes que en general tienen un mal pronóstico al igual que los pacientes refractarios de tratamiento que tuvieron progresión intratratamiento o antes de un mes de realizado el tratamiento inicial que son pacientes que en general entran a estudios clínicos y no tienen mucha respuesta a los tratamientos de segunda línea en cambio los pacientes platinos sensibles son los que recurren luego de seis meses del tratamiento inicial y se vuelven a tratar con platino en general asociado a esta vea doxorruicina porque a diferencia del paclita ser que tenían similar sobrevida general pero podría demostrar un poco mejor tener la doxorruicina tiene mejor sobrevida libre de progresión de enfermedad de 11,3 meses versus el paclitaxel que tendría 9,4 meses el uso del tamoxifeno también se está estudiando para el tratamiento de las recurrencias de cáncer de ovario epitelial especialmente en tumores que tengan receptores para estrógeno y el uso del fármaco de oasisumat como ya había mencionado también ha demostrado que aumenta la sobrevida libre de progresión en las recurrencias de cáncer de ovario y otro elemento que también se puede ocupar en las recurrencias cierto en los pacientes que tengan la mutación BRCA los inhibidores de PAR que está aprobado en este caso el OLAPARIP y el RUKAPARIP pero sí tiene que haber ya fallado la segunda línea de quimioterapia o la tercera línea de quimioterapia incluso para que esté aprobado el uso de este tipo de fármacos el manejo de los cánceres de bajo grado o de los tumores borderline es un poco diferente al cáncer de ovario epitelial clásico tiene una mucha mejor sobrevida a 10 años de un 95% debemos por ejemplo en los tumores borderline fijarnos que el estudio biópsico se haya hecho de forma adecuada con secciones finas para que no hayan focos de invasión en lo examinado y si es que desde un tumor borderline se genera un cáncer invasor este va a tener una mala respuesta a la quimioterapia por lo tanto la cirugía va a ser nuestro mejor elemento pronóstico y terapéutico en estos pacientes el que se han detectado este tipo de cáncer en un estadio inicial en una paciente joven con una histología de carcinoma ceroso tiene un mejor pronóstico y en el fondo acá lo que se promueve es realizar la citorreducción lo mejor posible pero si existe deseo de fertilidad está aceptado también realizar por ejemplo una salpingoforectomía unilateral o una osorectomía parcial pero solo en casos de pacientes que deseen fertilidad y estén en el estadio uno en el estadio inicial en el resto de las pacientes siempre vamos a promover la citorreducción máxima y realizar histerectomía total y salpingoforectomía bilateral la quimioterapia no tiene buena respuesta como decíamos y en los casos de recurrencia en este tipo de tumores se promueve una cirugía de citorreducción secundaria y también se está estudiando el uso de tratamiento hormonal en esta recurrencia que ha demostrado hasta ahora solo sobrevía libre de progresión de enfermedad no mejoría en la sobrevía general el manejo de tumores de la granulosa esto es menos frecuente todavía del 3 al 5% de los cánceres de ovario existen dos tipos el juvenil que se presenta como puerta precoz y el de tipo adulto que en general se presenta como sangrado de la posmenopausa la mayoría es descubierto en estadios iniciales y no existe evidencia de utilidad de el tratamiento abdivante ya sea con quimio o radioterapia en los primeros estadios pero sí en enfermedad avanzada o recurrente en la que se usa quimioterapia en base a platino y tiene una respuesta bastante aceptable de un 63 a un 80% para el control de este tipo de tumores si es que estaban elevados inicialmente en el diagnóstico se puede apoyar el uso de los niveles de inhibina B o AMH para el seguimiento posterior el tratamiento en caso de tumores de células germinales aquí el enfoque es un poco diferente la cirugía en estos casos es conservadora en todas las pacientes no solo en la que desee fertilidad la citorreducción es más limitada y el principal elemento va a ser de nuevo la quimioterapia en estas pacientes y en enfermedad avanzada se puede incluso ocupar como tratamiento neadyuvante previo a la cirugía y existe este esquema BEP que es bleomicina toposito y cisplatino que tiene el beneficio de no comprometer la fertilidad futura de los pacientes y acá se hace una pequeña diferencia entre el digerminoma y el resto de los tumores de las células germinales el digerminoma es muy sensible a la quimioterapia en base a platino y el estadio inicial uno ano requería adjuvancia el resto sí y se haría con quimioterapia en base a platino precisamente y el resto de los tumores de células germinales en general debe recibir adjuvancia con quimioterapia también son sensibles a radioterapia en caso de estar localmente avanzado y excepto en el caso de los terátomas inmaduros que sean de grado uno o dos en los que el tratamiento va a ser solo quirúrgico siempre que el tratamiento sea solo quirúrgico sea en el termoterapia inmaduro de bajo grado o el estadio uno del digerminoma el seguimiento va a ser bastante estricto mensual el primer año y se van a tener que solicitar imágenes al mes 13 12 24 y marcadores tumorales en todos los controles cierto para detectar precozmente la recurrencia porque estos tumores tienden a recurrir y la recurrenciación en general dentro de los primeros dos años de seguimiento sobre el sarcomo vanico muy breve existen dos tipos el tumor muleriano mixto maluigno y los sarcomas clásicos como fibrosarcoma etcétera el tratamiento va a ser similar a los casos de carcinoma seroso de alto grado pero el pronóstico va a ser bastante diferente cierto el tratamiento va a ser en base a la cirugía y quimioterapia adyuvante pero sabiendo cierto que en general se presentan en estadios avanzados y son bastante invasivos sobre las conclusiones de este trabajo es decir que en el cáncer de ovario la etepoificación es quirúrgica el tratamiento va a depender del tipo histológico y del grado de diferenciación lo más frecuente que nos encontremos con cáncer manceroso de alto grado nuestro principal elemento de apoyo va a ser la quimioterapia en base a platinos y de acuerdo a eso el pronóstico si es que tiene buena respuesta a platinos va a cambiar cierto versus lo que tiene mala respuesta y existen nuevas terapias como el uso de tamoxifeno y la adición de bebacizumab a la quimioterapia adyuvante que mejoraría las opciones de tratamiento en los carcinomas de bajo grado y las recurrencias de carcinomas de mayor grado y el uso de los inhibidores PARP que va a tener un importante rol en caso de pacientes que tengan la mutación BRSA eso básicamente era lo que tenía que aportar muchas gracias por escuchar esta presentación un saludo y